Lo estamos haciendo a través de la realización de dos talleres que van a hacerse en 7 y el 9 de agosto. El primer taller es un taller participativo con la idea de poder hacer una gestión participativa del territorio donde van a poder participar los ciudadanos de Las Higueras y de Río Cuarto. Se va a hacer en el centro cívico y ahí vamos a charlar un poco, conocer más sobre la reserva para los que no tienen mucho conocimiento sobre ella y la existencia. Y vamos a charlar sobre los beneficios ambientales que nos brinda la reserva y poder empezar a definir cuáles son los valores de conservación que tenemos ahí adentro de esa área. La idea es construirlo de manera conjunta con los usuarios de la reserva para empezar a apropiarnos de ese espacio y usarlo de la manera más amigable posible. Y se pueden inscribir al mail de la Fundación Conides, que es fundacionconides.com. Luego de esa instancia, trabajaremos en una instancia más técnica, acá dentro de la universidad, donde invitamos a todos los investigadores que tengan algún vínculo con la reserva o que hayan trabajado en distintos aspectos de la reserva. No hace falta que sean solo biológicos. Todo esto es insumo para poder empezar a delinear las estrategias de conservación. ¿Cómo vamos a manejar esa reserva? ¿Qué espacio vamos a poder utilizar para la recreación? ¿Qué espacio vamos a dejar para que se mantengan estos servicios ecosistémicos casi sin tocarlos? ¿Cómo tenemos que controlar, que fiscalizar el área a través de que empiecen a venir guardaparques de la provincia? Bueno, todo eso, toda esa forma de manejar la reserva va a estar plasmada en un plan de gestión que empezaremos a construir el 7.